Bueno chicos, 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 bienvenidos a otro capítulo del Everton Football Club con Carletto, Ancelotti, muchachos, seguimos con otro capítulo súper interesante y adivinen qué se viene, se viene la Europa League, muchachos, vamos a ver el calendario y aquí vemos después de este partido contra el Preston North End, se viene Europa League, muchachos, vamos a debutar en la Europa League, ojalá nos vaya muy bien, pero primero vamos a pensar en este partido, en este partido que se viene, porque en la Liga Premier vamos en la posición número 11 con 5 punticos, no estamos lejos de los primeros, obviamente esto acabó de comenzar, tenemos que ganar estos equipos chicos, o si no la embarramos, parceros, así que vamos a ver cómo nos va en el día de hoy, vamos a revisar el equipo cómo está, bueno, vamos a dejar así, vamos a dejar así el equipo, perfecto, bueno, bueno, ya estamos acá, parceros, acá está Calver Lewin, goleador, ha anotado 4 goles ya en los primeros partidos, está haciendo goles el hombre, está todo muy bien, y bueno, aquí vamos a, de visitantes contra el Preston North End, que acabo de ascender a la Premier League, muchachos, así que vamos con toda, a ganar este partido, como sea, como sea, vamos, 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 tócala, pégale, ay, güemadre vida, bueno, bueno, vamos, vamos, ahí está Shelotti, ¡Tuyo! ¡Sescalver! ¡Sescalver Lewin, goleador! ¡Qué golazo de cabeza! Este mantiene un cabezazo impresionante, Huyo Neto, vamos, Neto, demuestra lo que costaste, Neto, James, ahí está James, qué buena jugada de Neto, muchachos, por la derecha, la centra, ahí está James con la derecha, muchachos, vamos a ver la gran corrida, Uy, se nos lesionó Alan, no puede ser, ya empezamos con las lesiones, tocó meter a Ducure, vamos, 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 ¡Dígale! ¡Uy, buena, buena, Richarlison, vamos! Como con la mano, James, toma, suya, ahí está, ahí está ese goleador, Calver Lewin, la tenemos ya fija con James, entrando a ese balón y siempre le cae a Calver y... ¿Ducure? ¡Dígale, James! ¡Ay, buena, 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 James, vamos, vamos, vamos! ¡Dígale! ¡Ahí está Calver, triplete! Mejor dicho, se desató Calver Lewin en este partido, bueno, sabemos que el Preston es un equipo recién ascendido y aprovechamos eso. ¡Uy, King! ¡Pues, dígale! Uy, buena, 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 King. Bueno, parceros, se acaba el primer partido del capítulo de hoy. 4 por 0, goleamos al Preston Nord anti-triplete de Calvert-Lewin, señores. Vamos súper bien, nos fue muy bien en este partido. Pero ahora sigue lo bueno, lo más importante, la Europa League, muchachos. Y bueno, bueno, muchachos, aquí vemos la tabla de posiciones, los equipos con los que nos tocó el Galatasaray, el Pauk y Rapid Viena. Es el grupo de nosotros, muchachos. Vemos que hay otros equipos acá, el Lille, la Roma, el Leicester, Bayer Leverkusen, el Porto, Lazio, Getafe, Real Sociedad, Mónaco, Chelsea, y el Chelsea le tocó Europa League. ¿Real Madrid? ¿Real Madrid en la Europa League? No lo creo. Bueno, aunque de todos modos en esta Champions en la que estamos hoy en día, por poco queda eliminado y por poco llega Europa League, entonces de pronto no es raro, señores. Pero el Real Madrid está en Europa League, señores. El Inter también. Y bueno, esto va a estar bueno. Vamos a ver cómo nos va en el primer partido de Europa League. Vamos a ir a la rueda de prensa con Carleto, con su nueva camisa. El hombre ahí estrenando camiseta. Vamos a ver cómo nos va. Dice, será difícil, hay muchos equipos buenos allá afuera, pero ustedes seguro que se tienen confianza. Tiene tu equipo lo que hace falta para ganar la Europa League. Bueno, tenemos que creer en nosotros mismos. Vamos a ver cómo nos va. Bueno, vamos a ver cómo está la formación, cómo están los muchachos. Bueno, todos están bien. Vamos a dejar a Richarlison otra vez de titular. Y aquí estamos, aquí estamos, señores. Nuestro sueño cumplido. Obviamente que el mayor sueño del Everton es llegar a Champions, pero pues después de una temporada y clasificar a Europa League, me parece que fue un objetivo excelente. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. Primer partido, vamos de visitantes contra este equipo. Contra el Rapid Vienna, muchachos. Muy bonita la presentación de la Europa League. Estadio vacío, como sabemos. Pero vamos a darlo, vamos a darlo todo. Vamos a darlo todo, muchachos. Vamos a ver esta presentación muy bonita. Pues primera vez que llegamos a Europa. Entonces tenemos que ver la presentación del primer partido, por lo menos, parceros. Así que vemos acá la bonita presentación. Vemos los jugadores del Rapid Vienna. Aquí están los de Everton, muy contentos en su debut en Europa League. Obviamente no podemos dejar la música del Europa League. Ya ustedes saben, copyright y todo eso. Entonces, bueno, ya estamos. Vamos a comenzar esto. Comencemos de una. Tuyo, tuyo, Holgate. Tuyo, Holgate. No te dejes, Holgate. No. No. Pero qué pasa, muchachos. Hombre, si ven, es que uno pone a Mina y yo no sé. Nos va mal. No sé por qué Jerry Mena. No sé qué pasa, Jerry. No sé qué pasa. Uy, qué pasa, James. Vamos. Se entra la... Ah, déjale. Ahí está Neto. Qué buena, Neto. Por fin hiciste gol, Neto. Y qué golazo. ¿Y dónde lo hizo? En la Copa, precisamente. Buena, buena, Neto. Bien, bien, bien. Así. Empieza a hacer goles, papi. Quieto, quieto. Quieto, quieto. Ojo ahí, Mina. Vamos, Mina. Vamos. Qué buena. Vamos, Richard Lisson. Es tuyo. James. Hácelos, sí, señores. Vale, vale, Richard Lisson. No que lo estaban pelando mucho. La prensa diciendo que no ha hecho nada. Pero vea, ahí está. Siendo algo. No ha hecho gol, pero de todos modos hace algo importante por la banda izquierda. Vale, vale. Ahí estás. Ahí estás. Ahí estás. Qué partido tan complicado. Dado en serio, muchachos, este Rapid Vienna salió con todo. Nos tenía ahí apretados, pero bueno, lo bueno es que tenemos contundencia. Entró Iguobi, hizo pase a Calvert-Lewin y gol del goleador de Leverton. Qué buena. Bueno, se termina. Primera victoria de Leverton en la Europa League. 3 por 1. Pero el partido estuvo complicadísimo, muchachos. En serio. Un equipo muy duro. Pues vamos a ver cómo nos va con los otros equipos de este grupo. Y bueno, felices por la primera victoria en la Europa League. Bueno, aquí vemos a Carletta. A ver, ¿qué pasa? ¿Seguirás apoyando a Richard Lisson? Pues obvio, obvio. Obvio que sí. ¿Qué están haciendo? No hace goles, pero hace pase goles. ¿Qué más quiero? Está bien, no importa. Esta gente se jode, hombre. Bueno, vemos la tabla de posiciones. Estamos en la posición número 9 con 8 punticos. Con la última victoria que tuvimos contra el Preston. Primero va el Liverpool. Bueno, esto está apretadito. Así que nos vamos al siguiente partido contra el Crystal Palace, muchachos. Bueno, bueno, ya estamos acá. Siguiente partido contra el Crystal Palace de locales. Vamos a dejar jugar nuevamente a Jerry Mina. Yo creo que él puede dar más de sí. Pero pues vamos a darle un poco más de confianza. Vamos a ver qué tal. A ver también si sube un poco su nivel. Y bueno, esperaremos cómo le va en este partido al hombre Jerry Mina, el colombiano. Vamos a ver cómo nos va contra el Crystal Palace el día de hoy. Uy, buena, Neto. Pégale, Isco. Ay, Isco. ¿Pero qué es ese tiro, Isco? Uy, ojo, ojo. ¿Qué pasó con ese hueco? ¿Vale, Mina? Ay, Mina. Pero si ve Mina, yo no sé por qué. Uno trata de ayudarle a Jerry Mina, pero es que no colabora, hombre. ¿Cómo? ¿Qué hizo ahí? No, hermano, pero nos están llegando muchos. Es que... Vamos, vamos. No. Yo no sé qué le pasa al equipo con estos equipos. Es que yo no sé si eso es normal en los modos carrera que con estos equipos pequeños nos ganen. Es que yo no entiendo, no entiendo. Pero miren, si ven que Mina, es que Mina lo deja solo, marica. No, Mina no lo puede dejar. Me va a tocar vender a Jerry Mina. En serio que no. No me colabora, hombre. Y uno trata de darle confianza ahí tampoco, hombre. Vamos, Calvert. Pégale. No, ¿cómo se lo come? Empezamos, empezamos. Pégale. No, ¿pero qué? ¿Este arquero quién es, hombre? ¿Cuyo Richarlison? Ahí está Richarlison. No, que no aparecen los periodistas. Vamos, vamos por el balón, por el balón. Vamos, vamos, vamos. Pueden creer, yo no sé por qué pierdo con estos equipos asquerosos. Es que no sé por qué me ganan. Es increíble, me estresa mucho que me ganen estos equipos y uno jugando más o menos bien. Pero no, Mina lo siento, pero Mina para la banca. Mina no se gana nada. Y bueno, amigos, después del último partido de ese desastre contra el Crystal Palace, que no sé por qué me pasa con estos equipos chicos. Vamos al siguiente partido que es Carabao Cup. Yo creo que vamos a jugar con suplentes. Este partido increíble que perdamos. Increíble. Voy a revisar la formación a ver qué tal está. Bueno, así que a la formación con la que vamos a jugar en la Carabao Cup contra el Norwich City va a quedar así con prácticamente solo suplentes. Ojalá me funcione, pero como lo tratamos de ser realista, obviamente vamos a poner a jugar a los suplentes porque miren cómo están todos en rojo. Están curiosos y tristes. Bueno, entonces vamos a comenzar este partido. Ojalá no me lleve, no me estrese tanto hoy porque estos manes me están sacando de quicio. Vamos, vamos a ver. Vamos. Vamos, vamos, Bamba. ¡Pégale! ¡Buena! Buena, buena jugada de Bamba. Por fin, hola. Casi que no ese partido. Este partido ha estado, pero súper, súper cerrado, muchachos. ¡Uy! Buena, buena, Bamba. Vamos, vamos. ¡Corre! Ahí está tu gol, Bamba. Ese es tu gol. ¡Ahí está Bambita, señores! Yo creo que el jugador del partido hizo el pase de gol y ahora este bonito gol, gracias al pase de King. Muy, muy, muy buena. Vamos, muchachos. Bien, muchachos. Bien, 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 bien. Ganamos. Ganamos por fin. Bueno, en la cara o acá. Pero pues, esta copa tenemos que ganarla por lo menos. O ya veremos. Pero la idea es ganarla. Creo que tenemos un equipo para ganar esta copilla. Bueno, amigos, quería mostrarles. Aquí ya tenemos la cantera para esta temporada. Ya tenemos la cantera completa. Vemos que son jugadores unos medio buenos y otros malitos. Pero así es como yo lo hago. Como ya saben, no sé si lo recuerdan. Cada temporada mando traer jugadores. 15 jugadores en total. La mayoría de ingleses. Ven, todos son ingleses. Menos este, que es belga. Este francés. Y uno galés. Sí, este galés. Así que pues trato de hacer la cantera también realista. Porque obviamente la mayoría de jugadores son ingleses. Y más o menos tres de otro país distinto. Listo. Ya tenemos los 15. Aquí vemos que este parece que se ve bueno. Parece. Este también Lawson. Por acá este Webb. ¿Quién más? Y este portero Howard. Se ve muy, muy interesante. Así que vamos a ver cómo van progresando. Bueno, siguiente partido contra el West Ham United. Otro partido súper difícil. Vemos que los jugadores están bien. Yo creo que tengo que ir dejando jugar a este White. Que fue el jugador que contratamos en este mercado de fichajes. Porque como ven están rojos. O si no se nos pone triste el hombre. Y no es tan lento. Es más rápido que Keane. ¿Dónde está Keane? Mina. No sé qué hacer con Mina. Vamos a ver qué hago. Si lo vendemos. Porque es que no, no sé. No me quiere funcionar el hombre. Pero pues mientras tanto va a quedar ahí. Vamos a dejar jugar a Ben White. Que los jovencitos también vayan sobresaliendo muchachos. Vamos al partido. Bueno, ya estamos acá. Vamos de visitantes en el estadio del West Ham United. Partido difícil. Complicadito. Uf, muy, muy bonito este estadio por lo que vemos. Tenemos que ganar. No sé, no sé cómo muchachos. Vamos a ver cómo nos va contra este equipo. Como lo sigo diciendo, tenemos que ganar los partidos contra los equipos chicos. Pero no sé qué pasa. No sé qué pasa. Como vieron, perdimos contra el Crystal Palace. Y contra, no recuerdo el otro equipo, pero el otro equipo. Creo que era el Sheffield United. También nos fue mal, no sé por qué, pero tenemos que tratar de enderezar el camino. Así que vamos a comenzar en este partido. Vamos, vamos de una. ¡Pégale, James! ¡Ay, no! ¡Qué buen tiro! Eso debió haber sido gol. No puede ser. Está cerrada el partido. Vamos, 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 Richarlison. Tú le ganas. Tú corres más que Bona. ¡Vamos! ¡Pégale! ¡No! ¡Qué tiro! ¡Qué tiro ese Richarlison! ¡Pégale, James! ¡No! ¡No! ¡Quieto! ¡Quieto! No pasa nada. Ojo, ojo, muchachos. No, está complicadísimo este partido. ¡Pégale, James! ¡Gol, James! ¡Sí! ¡Pucha! Casi que no. ¡Qué buen! ¡Qué buena jugada, Neto! ¡Uy! Casi que no entra ese gol, muchachos. Está cerradísimo esta vaina, hombre. ¡Uf! Bueno, bueno. Toda la jugada fue de Neto. Y ya James, ahí que le puede hacer el pase. James se voltea y... ¡Ting! Tocadito en angulito. Bien, bien, bien. Vamos, equipo. ¡Vamos, Calvert! ¡Vamos, Neto! ¡Holazo, Neto! ¡Uy! ¡Buena, buena! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Neto! ¡Qué bien! ¡Uy! ¡Qué buen pase! ¡Suyo, Neto! ¡Toma, Isco! ¡Pégale, Isco! ¡Ahí está, Isco! ¡Entró Isco por James! Y buena, bien, bien, Isco. Así, tiene que hacer goles, hermano, porque ese fichaje suyo fue muy caro, hermano. Y está ganando mucha plata como para que no haga goles y no haga nada. ¡Bien, muchachos! ¡Bien! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Excelente! ¿Ven que sí podemos? Yo no sé por qué los otros equipos más chicos sí nos ganan. No entiendo, pero bien. Buena por este partido. ¡Excelente! Vamos a seguir adelante, muchachos. Bueno, sigue partido, muchachos, de Europa League contra el Galatasaray. Precisamente este equipo quiere negociar con Gordon, con nuestro jugador. Lo quiere a préstamo con opción de compra, así que vamos a negociar a ver qué tal. Bueno, dice. Préstamo con opción de compra. Listo, mijo. Claro. Suena muy, muy práctico. Creemos que un préstamo a corto plazo sería lo de tiempo ideal para Gordon. Bueno, sí. Préstamo, préstamo. Aceptar, aceptar. Agale. ¿40-60? No, papá. Nosotros 40. Suena bien. Me alegro de que nos hayamos puesto de acuerdo. Ah, ustedes 60 y nosotros 40. Sí, señor. Hablemos de su futura cuota de transferencia. Estaríamos dispuestos a pagar 2 millones 900. ¿3 millones? Ah, no sea así. Tres cerrados. Ahí como para no pelear. Listo, perfecto. 3 millones por si lo compran, así que es suyo, es suyo. Se suspendieron las conversaciones de préstamo por Gordon, pero ¿por qué? Bah, qué bobada. Bueno, listo. Bueno, y nos vamos al siguiente partido. Un partido complicadísimo contra el Galatasaray. Bueno, estamos de locales. Vamos a dejar jugar a Isco este partido de titular. Y bueno, yo creo que me quedaron buenas sensaciones con este muchachito. Vamos a dejarlo jugar otra vez. Que vaya como cogiendo ritmo. ¿Qué se me hizo? Vamos a dejar jugar a White. Me parece que debe ir subiendo. Ya mejoró. Ya estaba en rojo. Ya está como en naranja. Bueno, y acá estamos de locales. Primer partido de Europa League de locales para el Everton, muchachos. Contra el Galatasaray. Vamos, se ve Neto, señores. Puede estar el gol de Everton, señores. Pégale, Isco. Ahí está. Excelente, Isco. Neto, Neto ya está mostrando, ya está demostrando lo que costó. Va bien. No ha hecho muchos goles, pero ha hecho desastres a los otros equipos por esa banda derecha. Vemos la repetición. Corre, pase al centro. Ahí está, Isco. Para que solamente la toquen para adentro, papá. Vamos, vamos, vamos a la Universidad Europa League. Pégale, Richard Lissón. Uy, buena, buena, Richard Lissón. Excelente, bien. Vamos, vamos, concentraditos. Pégale, Bamba. Uy, buena, 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 Bamba. Uy, qué pasa eso, Teisco. Se es tuyo, Calvert. ¡Ay, no! ¡Hue puta! ¡Qué mierda! ¿Cómo me va a hacer el golaria al último minuto? ¡Uy, Dios mío! Pero qué locura, qué locura, hombre. No sé ni qué decir. Ya, pasemos. Sigamos, sigamos. Y bueno, muchachos, así terminamos el capítulo de hoy. Hoy vamos en la posición número 7 con 11 puntos. Está muy, muy difícil la liga. Está muy difícil Europa League. Nos empataron al último minuto. Pero bueno, tenemos que tener paciencia. Seguir jugando bien. Entrenando y luchando por seguir ganando, muchachos. Así que espero que me apoyen. Den su like. Se suscriban. Y nos vemos en un próximo video. ¡Chao, chao!